¡Hola a todo el mundo! Bueno, hoy os trago mi primer vlog, ¿vale? Pero la ocasión lo requiere, ¿vale? No soy de hacer este tipo de vídeos, pero bueno, tocaba hacerlo, ¿vale? Como habréis visto por el título, trata del primer encuentro de Beauty Vloggers que se realizó en Mallorca el pasado 22 de mayo, ¿vale? Que lo organizaron Sumaya, Estefanía y Michelle. Fue en el Hotel Ur Palacio Avenida, en pleno centro de Palma, o sea, mejor imposible. Es un hotel precioso y la sala estaba súper bien, la decoraron genial. Como os decía, estábamos invitadas youtubers y vloggers de belleza de aquí, de Mallorca, que por fin ya nos empezamos a mover, empezamos a hacer ruido, porque nos tenían como un poquito abandonadas, ¿no? Pero bueno, poquito a poco todo llega. Y lo que os quería comentar, que fue un evento increíble, nos quedamos todas sin palabras. La verdad que trabajaron mucho y muy duro, y yo lo sé. Y estamos todas súper agradecidas y os doy otra vez las gracias, chicas, porque fue increíble. Asistieron muchísimas marcas que comparándolo con otros eventos que podemos ver en la península, no tienen nada que ver. Esto fue increíble, de 100, diría yo. Bueno, ya iréis viendo, ya habréis visto, si me seguís por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, subimos fotos, por Facebook, en la página de Beauty Vloggers de Mallorca, hicimos el evento en directo, Michelle se encargaba de grabarlo. O sea, que mejor imposible, estaba todo súper organizado. En los próximos meses, ¿vale? Haré entre vídeos, perdón, entre vídeos y entradas en la web sobre productos que voy probando, ¿vale? Obviamente no os voy a decir a la semana que me encanta un producto, porque en una semana no te da tiempo a probarlo. Eso, que todo el mundo lo sabemos. Entonces, con los productos de tratamiento, tener un poquito de paciencia. Por ejemplo, este look que llevo hoy, está recién grabado. Son con productos de la marca NYX, que también asistió. Bueno, nos regalarán cositas, que ya lo veréis en próximos vídeos. Y, bueno, lo que se va diciendo, es un vídeo que grabé unos clips sobre las charlas, las presentaciones, también hubo últimas novedades en maquillaje. Y, bueno, es un poquito el resumen del día. También hay muchas fotos, ¿vale? Y, a lo último, os enseño de cada marca lo que nos regalaron, ¿vale? Para que probásemos. Y, bueno, ya lo que os digo, que ya con el tiempo os iré diciendo si me ha ido bien, si no me ha ido bien. Porque cada persona, como ya sabéis, tiene un tipo de piel y es un mundo. ¿Vale? Así que os dejo con el vídeo, espero que os guste. Y, nada, si luego os gusta, deditos arriba y si queréis compartirlo, genial. Os dejo con el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!